dual tío lo siento pero yo es que no puedo verte así de triste para 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 otro que si es que estoy triste porque tengo la solución a nuestros problemas rel tílus, rel, nautilus, nautilus rel, nauti rel, nauti rel, nau rel tílus, ¿entiendes? vale 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 creo que lo rel he entendido rel